hostias que cojones este tío ha baneado una de mierda estratosférica estoy jodido evo open, kronos open, cernunos open aves ay dios mio y yo con una cariindis joder va a estar chungo va a estar chungo a ver este virgen me volverá a invadir o no es la pregunta clave yo creo que si así que vamos a ir a buscarlo porque quieras que no tengo las de ganar lo que no se es ah se va a hacer su blue interesante la pregunta es que me subo el 12 vale bien 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 que putada que aquí no me puedo hacer el que putada que aquí no me puedo hacer el a ver por poder me lo puedo hacer me refiero a el stormseeker este por poder me lo puedo hacer pero eh porque no le he dado a eso hostia cagada histórica esta ¿no? le voy a gastar el blink aquí maybe no a ver cargamos un poquillo de pasiva no sé si el tío ha tirado shard o que sonidito ha sido ese no sé si me mata con el con el uno vale me tenía que dar para seguir yo después bueno nada mal teniendo en cuenta que sigue siendo un Hades voy a bueno a viajar ya la mierda esta entera y así y supongo que un Kusari aunque el Pestilent es evidentemente la mejor opción pero es que no sé si quiero eso la verdad no sé si lo puedo matar uff no sé si eso me mataba eh creo que no porque el tío tiene el blue pero cuidado era peligroso menos mal que este Hades por lo menos no es subnormal como el de la partida anterior bueno el de los otros días que el cabrón se quedaba en la huli todo el rato tío el de la partida de Bastet creo que era y de hecho creo que hubo una play donde la canceló donde no tenía que cancelarla o sea era peor cancelarla que no cancelarla pero bueno ya verás tú que este pago se hace una play super rara así que me que me joda la vida vamos a chequear a este tío que for sure está aquí que listo eres tío eres muy listo tío es que un game sense tío un puto game sense histórico eh game sense histórico joder soy muy bueno con caribdis tío lo confieso la he estado practicando todos los días en privado nadie sabía que yo estaba jugando a este juego y de repente dijo bueno soy main caribdis casi le tiro la torre brother uy 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 pestazo de play eh pestazo de play a la desesperada eh estar perdiendo contra una caribdis en early contra una con una des tiene que ser doloroso la verdad dejémoslo en doloroso me da un poquillo de un poquillo hasta de pena tío vamos a irnos ya solo queda los minis evidentemente no iba a robar un hades una mierda y lo llevo a saber bueno no claro porque este tío se va a rendir early creo bueno no sé la partida del caronte la aguanta como un campeón pero claro estaba contra un caronte y él estaba con un cronos y además no la había matado en early creo que la primera kill fue al minuto 10 o una mierda así así que a lo mejor me podía haber pillado el oh mierda quería ver si el quería ver si el uno atravesaba los básicos hades un rollo como el como el uno de rama y me he comido un moco bueno vamos a hacer la vamos a hacer la mierda esta no sé si dejarme al dos porque el tío tampoco es que tenga muchísimo daño para hacerme voy a tirar el dos mientras está en el uno así así he perdido una kill por por ver a ver que pasaba ¿sabes? pero bueno buena data buena data no va a full breath play todavía tiene que desear fuera a lo mejor blinquea la wave o algo necesito un executioner for sure voy a ir a hacerme las midcams voy a mirar el chicofre aquí por cierto no voy a ir a midcams primero para que el tío se piense que estoy en el fire y voy a hacerme esto ahora ay era free kill no te he visto que campeón el f6 de la derrota el f6 de la derrota esa es la típica play que te mina la moral y efectivamente otra easy win la verdad que es una masterclass de caribdis estratosférica masterclass de caribdis estratosférica no te lo voy a negar bueno PC van para los interesados y a ver que tal con Cherno contra genial Evo uff durísimo la verdad eh que habilidades esto que es osea esta voy a combinarlo con el 1-2 no que se sube el 1 o el 2 supongo que el 1 no y luego el 2 necesito ayuda señores el 1 por lo que sea mi compa Dani ha intentado invadirme y se ha comido un peo histórico cabrón que tiene que la shart y el 3 te va a dar suficiente osea va a recuperar el cooldown suficientemente rápido cabrón no sale la gita de son early aparte no falla ni un básico soy muy bueno no se si os habéis dado cuenta vale bien perfecto este era el early que necesitaba pues contra Evo uff podían pasar cosas la verdad podían pasar cosas y ninguna bonita está yendo por a por la build del Kronos y yo parece que llevo aimbot no llevo aimbot os lo prometo os lo prometo que no llevo aimbot voy a quegar que el tío se piense que puede ir al red y le le casco una ulti en la boca bueno creo que no voy ni a ir con ulti no o si a ver si el tío si que pase un segundillo ahí le forza la ulti perfecto supongo que se pensaba que no la tenía porque tarda mucho en ultiar pero está claro que con todos los daños vamos a pillar esto ahora si y va a jorlearlo hasta el segundo 29 para poder pillarlo pero me la di por culo este ataque speed no es el 2 lo que me ataque speed si no vale guay 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 vamos a pelear este vamos a pelear esto vamos a intentar pegarle antes para que no me mande a tomar por culo con el 3 no se yo como de troleada es tirar el uh este tío se está subiendo el 3 tirar ahí el 2 pero bueno a mi mejor que bien aprovechan las oportunidades tío el oportunista me llaman que bien estoy jugando ese aim f6 a5 huele pero bueno es lo que hay cuando eres bueno eres bueno vamos a pillar el ashi yo también me casco algún que otro f6 a5 no voy a engañar cofres nice no se si invadir o mierda no no me jodas la vida tío bueno voy a gastar la ult aunque sea ah como no le he dado con ese ultimo básico a ver le yugeo perfectamente la el 3 y a ver si puedo tirar la torre aquí que para algo me ha tirado la shard yo me estoy sorprendiendo de lo bien que estoy jugando eso que cojones histórico no me había jugado tan click en mi vida oh deja de fallar deja de fallar no 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 párate tío la maldición del comentarista ah que esto no se puede cancelar pensaba que se cancelaba como el 3 de cernuros tío me guía a cagar en todo lo que se menea tío kusari kusari porque el tío no se está haciendo lo otro no le he hecho posta lo juro por dios pensaba que estaba en ese caminito tío pensaba que estaba en ese caminito tío madre que me parió tío maldición del comentarista por 2 pierdo red mismo nivel que yo además hostias esto es durísimo cabrón 500 de pasta nada más uff vuelo a culo vuelo a culo ¿eh? ¿me podrá hacer esto? recuperamos recuperamos bueno mal párate 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 me ha dado tío de coña ¿no? ah que tiene blink no me va a dar tiempo joder que asco carajo me estoy jugando ahora tío me ha dado la ulti ¿no? por la cara tío por la cara por la cara por la cara por la cara y no sabía que tenía blink no la tiran toda la partida ¿no? es que se me había olvidado vaya en algún momento la abré mirada y digo ah mira lleva blink uff pues se me complica porque ahora pierdo el fire bueno he perdido el fire pero no sé si no sé si me da la tiempo a tirar el fénix este la verdad no sé el que lo mate cosa que veo bastante improbable me puede dejar de estafar si me dejas de estafar casi que mejor casi que mejor ¿sabes? en plan si me dejas de estafar así como dado en fin no se puede ganar este game ya he trolleado lo suficiente como para o sea literalmente he muerto cuatro veces seguidas lo de regalarle el red así histórico muy buena julio la verdad la de tepearte la fuente capaz que ha sido peor pero en fin a ver si puedo remontar pero dudo oh bonis Tío, no le quito una mierda, joder Pensaba que podría boxearle un poquillo Y aguantarle las dos siguientes habilidades Entre la cura y demás Batear el mental, es que no es batear el mental Y es que ya he perdido Es que ya he perdido, en plan Que es un evo, brother No es cohesión de batear el mental Es cohesión de saber cuándo has perdido y cuándo no Evidentemente puedo jugar la partida Debajo del fénix y tal Pero, a puta ganas Hazte un fatal y sí, claro El fatal y me da la victoria Se está laggeando por todo el mapa El fatal y me va a dar la victoria No le quito nada, voy a hacerme un fatal y Para quitarle menos todavía No le quito nada, voy a hacerme un fatal y me va a dar la victoria Estoy jodidísimo Jodido o no, jodidísimo Vamos a pillar el exe Espérate, ¿puedo robar eso? Vale, bien Vámonos Echasearme como un puto mono, por favor Meta a este fire o algo Así como data No sé si ahora lo puedo ganar, la verdad Vamos a hacer un molín con la poti Y voy a hacerme el domi y de último supongo que sin quimar el fatalis Ya sale la ulti rápido Joder, aleluya No me han estafado Con la ulti ahora, menos mal No me han estafado Aleluya, tío Voy a hacerme el fire rápido Supongo Bueno, no sé si me da tiempo, la verdad No sé si tengo vida, más bien A ver si tengo Miedo me da ahora el La pelea en el En el red Miedo me da Pero miedo, miedo Doble el ice y la hora A ver si tío está ya en el red, for sure Sí Supongo que el tío ha baqueado Voy a hacer esto para correr por patas ahora Voy a cortar el blink Vale, perfecto Vamos a blinkar su blink ahora Bueno, toque a blinkar si no me he dado con el Me mata con el uno Tenía que blinkar ahí porque por lo que sea Evo es muy gracioso con el dos y te llega a todas partes Que te vas a Cancun, tal vez, te sigue No me ha faltado un avión Va con el puto dos, 60% de boomer speed He tenido que blinkar ahí No sé si hubiera blinqueado maybe in O si hubiera blink y ulti instant No sé si eso hubiera salido mejor, no estoy seguro Pero bueno, en cualquier caso Hemos conseguido pillar un poquillo más de Recortar un poco la ventaja que nos sacaba Hasta el blink, pero es que Bueno, supongo que mi blink es más Inútil que el suyo El mío solo está ahí para hacer la gracia El suyo para matarme Ojo Full cooldown que es, tener la ulti cada 30 segundos O sea, si cada vez que muero son 20 segundos Y he tardado 10 en ir Y el pavo tiene 54 segundos de ulti El de cooldown en la ulti Porque cojones me la ha tirado ya Y yo, pero que coño ¿Esto qué mierda es? Tengo la... Tengo... Otra puta bestia Tengo alterada la... El tiempo, tío El espacio-tiempo lo tengo alterado En fin Otra muerte totalmente inútil Pero bueno, pensaba que lo podía matar Después de que el pavo haya fallado el 3 Voy a pirarme esto para el cooldown Pero... Pobre iluso Iluso de mí Si me tira ulti otra vez me voy, eh Voy a linkear para adelante, supongo Me quería salir de su rango ¿Qué cojones le ha pasado a mi 3, tío? Acabo de trolear Eso era free kill Por favor, por favor, por favor, por favor No... No merezco ganar Lo juro por Dios Oh, me ha visto Podría haber ido a tirar el fénix, tío En fin Bueno Small wins Nos llevamos el red Y... Tengo para fatalis No tengo para fatalis Me voy a esperar No sé si es mejor hacerme el fail En vez del fatalis Voy a probar con el fatalis Para ver si le puedo chassear dentro de su 2 O por lo menos escapar Haciendo backtracking Y a ver, supongo que el tío este Me estará campeando en alguna corner De manera sospechosa O no Si está haciendo el fail Pierde la partida Es que mira las ultis Que me tira este pago también, tío Es que menudo bot, tío Te llevo esquivando las ultis 5 veces, tío Y va y me la tira a lo loco, tío En la cara Pero es que por favor, tío Evoluciona lo que te Te he esquivado las ultis Las ultis más 3 ultis, tío ¿Qué cojones haces tirándome las ultis así? Tírate la shard Espera a tener el 1 otra vez Combina loco en la pasiva Del que nos pendan No, ultis Pichar Es que vaya pavo, tío Vaya puta tela, tío De verdad Vaya puta tela, tío Pierda se hao pa'l lado, tío Pero digo O sea, me he quedado Atónito, tío Atónito me he quedado Con la toma de decisiones Y yo, menos mal Que se ha girado Menos mal Que se ha girado Porque me iba yendo, eh No lo iba a chasear Iba a morir Menos mal Que se iba yendo, cabrón O sea, que ha vuelto Perdón Porque se iba yendo el cabrón En el 2 Y no lo pillo, eh Y no lo pillo, cabrón Vale Podré finiciar En la pregunta Del millón Me ha quedado a 1, tío A 1, eh Tío, a 1 Ahora no sé Cómo ganar, tío Porque Evidentemente El pavo No va a estar activo Bueno, espérate ¿Y si le ulteo Y a chuparla? ¿Le ulteo? Porque este tío Va a quedar ahora For sure, eh A ver No sabía que iba a vaquear, tío No sabía que iba a vaquear Uf He ido de 4 a 0 A 6 Qué asco de game Lo voy a subir Porque ha sido gracioso Verme en una situación Tan patética Pero bueno Ganar en ganar, señores Ganar en ganar, tío Aquí no jugamos Aquí ganamos Altega Guadalajaja